¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega número 11 y ya estamos en la onceava o décimo primera. Bueno, ya estamos aquí arrancando una parte más en donde la verdad nos quedamos súper en suspenso de saber a quién nos íbamos a encontrar y pues vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir a quién nos encontramos en este gran lugar, ¿eh? O sea, les digo, este detalle de las letras o símbolos chinos es increíblemente buena. A ver, ¿por dónde venimos? Según yo venimos por... Venimos por... Achis. Achis, achis. Sí, venimos por acá y nos vamos para acá. Sí, sabía que era algo ese. Ese detallito era como muy raro, ¿eh? Algunos olores son únicos. Nunca se confunde la carne humana ardiendo con las chuletas de cordero. La carne humana con las chuletas de cordero. Oye, otro feo comentario de estos tipos. Vamos a ver por aquí. ¡Eso me espantó! Yo dije... ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ok, esperamos a que eso pase. Me espantó porque vibró todo. Absolutamente todo vibró. ¡Oh, wow! Ok. Vamos a ver cómo le vamos a hacer. Ah, sí, 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 ok. Necesitamos la tetera. Oh... Oh, vaya, vaya. Bien, bien, bien. Oh. Oh, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tiramos de la cadena. Y aquí se abre... Vamos a brincar sobre la cabeza del hombre barbón y enojado. Nos aguantamos aquí un poquito. ¡Oh, muy bien! Oh, muy bien. La que salva a una sola alma salva al universo. ¿Recuerdas? Sí. Sí, sí, lo recuerdo. Muy buena frase, de hecho. El que salva una alma salva al universo. ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Avispa ganen yo! ¡Oh, ok! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow, wow! ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, esperamos a que haga su supermovimiento samurá. ¡Samurai! Y ya de ahí... ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡No puede ser! ¡Muere, muere! ¡Ay, qué mal me vi ganando de esa manera, pero tenía que hacerlo! ¡Lo siento, lo siento! Ok, vamos a salvar... ¿Son hombres bichos? ¡Son hombres bichos! ¡Es la elegida! ¡Nos hicieron la elegida! ¡Habla con el anciano! ¡Eh, debes hablar con él! ¡Sabe cosas! ¡Piensa y todo! ¡No, son como... ¡Oh, wow! ¡Son super raros! ¡Habla con el anciano! Ok, eso es algo tétrico. ¡Oh, wow! ¡Es la primera vez que nos encontramos un chanchito de esos! Ok, o sea, vamos a estar encontrando ahora chanchitos como... Invisibles, transparentes... Tus victorias en el combate y tus acertijos sugieren tu idoneidad para enfrentarte a los próximos desafíos. La fuerza mental confirmará tu valía o declarará tu derrota. Nos hace falta... Nos hace falta... Nos hace falta... Nos hace falta tres, encontrar tres. Vamos primero por aquí. Es como que el más sencillo más o menos para encontrarlo. Creo yo. Sí, miren, aquí está. Aquí ya no hay nada. Aquí arriba hay otro. ¿Son esos ojos de peces o...? No sé, pero me causa algo raro. Estoy tratando de agua Ahora lo veremos. Cerré asistente de silicona. De alguna vez Conexión No es posible. ¿Tú? Conexión Stillos Bailan las luciérangas están ahí como alumbrando Aquí ya no hay nada Pero nos falta uno, ¿no? Aquí hay otro Bien, perfecto, vamos Ahora vamos a ver Es un dragón Ay, no Ok, esto está bien aquí Tú puedes salvarnos, abriré el camino Ok, vamos a salvar a estos hombrecitos Pero la verdad no sé qué son No sé si son... La verdad no tengo idea de qué sean Pero me causan mucha ternura Es como que se ven súper indefensos Así súper... Ahí no... Está muy enferma, imagina cosas raras Y tiene complejo de heroína, el deseo de ayudar a los demás sin poder ayudarse a sí misma Y una obsesión por mejorar el mundo Intenta desbloquear el verdadero sentido de su vida Pero no sabe quién tiene la llave ¿Y qué tiene querer mejorar el mundo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y... Aunque no podamos mejorar lo nuestro Pero... Intenta mejor... Mejorar el mundo sin poder mejorarse a sí mismo Es algo... Que ya he escuchado antes Como que la vibra que aquí como que se siente es como... No sé... De angustia... Miedo... Miren, ya vi al viejito... Está ahí... O no sé qué sea... Pero hay alguien ahí... Estas abismas perversas nos asedian desde el cielo y controlan las cumpres de este a oeste Derrota las para poder llegar al santuario de la oruga Creo que debo subir a lo alto de la montaña porque la montaña no vendrá a mí Tenemos fe en que la extraña y maravillosa oruga ayude a los que lo necesitan Un día tendremos la prueba La pureza de corazón es desear una cosa Para acceder a su nido sagrado, debes enfrentarte a los despiadados daimios Que protegen el acceso a su poder Abriré la entrada a las cuevas sagradas donde comienza tu viaje Daimios Los daimios, daimios Oh wow Oh wow Oh wow Oigan, pero si esto sí da miedo, eh Hemos atravesado una pared ¿Qué? Alice puede moverse, saltar, encogerse y flotar con normalidad Avanza con cautela para evitar los peligros Observa esta imagen de orden y armonía familiar El fértil paisaje ha fomentado la industria, la tolerancia y la cooperación Han proliferado familias encantadoras, niños felices y amigos queridos Agradecidos por su bienestar, han vivido durante generaciones seguros, activos y libres Pero una repentina invasión del exterior acabó con sus frágiles cuerpos Y prácticamente doblegó sus generosos espíritus ¡Ay! ¡Ay! Noo, wow es, es increíble. Es, es, increíble es, esta genial. esto de verdad ¡Vean! ¡Qué hermoso está esto! ¡Está increíble! ¡No, no, no! ¡No te caíste, te caíste! ¡No! ¿Hasta dónde nos regresaron aquí? Bueno, no nos regresaron mucho Hay que ir de despacito a despacito Despacito ¡Oh, wow! ¡Me caí o no sé qué pasó, pero! Bien, 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 bien Otra, otra, otra ¡Ah! Mejor no tocamos las de esas, mejor ¡Uy! Bien, bien, bien Creí que no iba a poder subir ¡Pero es que voy a brincar así a ciegas, eh! La verdad es que no tengo ni idea de hacia dónde ¡Ah! ¡Toy! Vamos para allá Es que entre más me tarde en brincar Entre más me tarde en brincar Más difícil se va a hacer Porque se van haciendo más y más chiquitos Y aquí vamos a hacer más chiquitos ¡Miren qué guay! Está súper padre esto De verdad, o sea De jugabilidad ¡Tiene mucho! Muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo O sea De jugabilidad Alice Man's Return No No tiene nada que pedir en absoluto a otros juegos, eh Otra vez ¡Vamos! Sube No bueno, no bueno No bueno ¿Pero qué pasa? Aquí vamos Vamos, vamos ¿Hacia dónde? Es que no veo hacia dónde vamos a brincar De verdad que no veo hacia dónde vamos a brincar Pues yo nada más espero como caer Bien, pues al parecer es hacia arriba Bien, bien No te caigas Jalar la cadena Para aprender eso yo creo, sí Muy bien Habremos pasado Solo los estúpidos creen que el sufrimiento Eso es solo el inconveniente de ser diferentes Eso Me llegó, eh Me llegó Difíciles palabras, ¿no? Para un mártir Ay, ay, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un hermano obediente y noble conmemoraría la defunción de su familia sobre el mármol Conozco a un escultor con el que negociar? Con el que negociar una comisión No, pero si usted se quiere quedar con toda la comisión ¿O se la quedó? Miren, miren esto Que nos mata luego luego, pero Es que es increíblemente genial O sea, de verdad no saben ahorita La satisfacción que tengo al ver esto es Arquero, avispa, samurai No, también tenemos de estos voladores Ok, ok Ok, ok Vamos por aquí No, no, no Bueno, pues no nos queda más que esquivar eso La chica con lágrimas de sangre En los ojos Ahí hay otro Pero ¿Cómo llegamos hasta allá? Ah, ok Hay que estar observando mucho Oh Oh Bueno, esto está esperando avanzar No puedes ir Con dos que nos dé ya nos mataron Bien, bien, bien Ya, de una vez Porque, ay, qué fastidio Qué fastidio, caray Pero miren nomás Qué tipo de laberinto es esto Ay, güey Bien Tirar de la palanca Cadena Cadena, 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 cadena Y Ay, esas larvitas también son súper Estrasísimas Estrasísimas Despacio, tranquilos Sin que Sin que corramos No hay mucha prisa Tranquilos Ay, me espanto Avispa de tinta Samurai Una avispa de tinta ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, las avispas estas de tinta, samurai! Ok, entonces esas avispas las podemos evitar simplemente atacando... Desde... Ok, vamos a tener que venir yo creo que para acá... Pero primero hay que hacer unas cosas... Ya vi como dos entradas... Bueno, primero vamos para allá... Espérame tantito... Oh, bien, bien... Una de estas... Creo que ya es con esta... Ya tenemos... Lo que es... La otra rosa... No hay tiempo que perder... No queda tiempo... Mata o muere... Así... ¡Suscríbete al canal! Bien, muy bien. ¡Alice, no te entretengas! ¡Ya hemos perdido el tren! No me entretengo. ¡Sí! ¡A por todas! ¡A por todas! Sonó como muy en español, sonó a por todas, tío. Bueno, ya tenemos otra rusa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora sí, nos podemos ir a donde está ese cara de Buda feliz. ¿Dónde está ese agradable sujeto? Me intriga saber qué... ¡Ay, no! Otra vez el este arcoiris que nos encontramos en todos los mapas. ¿Que huy? Despacito, despacito, despacito. ¡Despacio, despacio, despac... DESPACIO, DESPACIO, DESPACIO! Yo de verdad ya sí La verdad que esto me pone súper, súper nervioso Y cuando agarra vuelo peor Pero creo que ya le voy agarrando, Cayo ¿Hacia dónde? Oh, sí, llegamos Oh, no puedo creerlo No puedo creerlo Y no sé si era para acá, pero creo que sí Oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y ahora nos vamos para... Ok Creo que ya ahí ya es la... Creo que ya nos vamos a encontrar con la oruga Oh, rayos Muy bien Magnífico Muy bien Oh, un chanchito Un chanchito aquí abajito Muy bien Ok, entonces tenemos que ir por acá Oh Esta muchacha guapa No sé por qué llora, pero me causa tristeza verla ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ahí otro! ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, pero qué pros somos! ¡Muy bien! ¿Y ahora si a dónde? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora toca ir por aquí. Algo tétrico, la verdad. Que se vaya cambiando de forma. Que vaya cambiando como de forma. ¿O de pose? De forma no, de pose. De pose, va cambiando como de pose y si es algo así como raro. ¡Gracias! Radcliffe me preguntó en una ocasión. Un tipo raro. Orgulloso de sus antigüedades. Min, creo que decía. Era partidaria de la familia japonesa Tokagawa. No parece muy samurai. Pero quizás sea por eso. Ahora... Bajamos. Bajamos. Bajamos un poquito más. Y ahora por acá. Oh, se abrió. Muy bien. Muy bien. Está haciendo más frío. Un poquito más. 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 Es que es espectacular los lugares a los que nos ha llevado esta historia. El País de las Maravillas. Es... Es sensacional todo esto. De verdad. De verdad. Es un juegazo. Me... El foco del incendio estaba claro. Primero ardió la biblioteca y se extendió fatalmente cuando explotó la conducción de gas. Me he enamorado por completo de este juego. Miren. Ya llegamos aquí a una... A una puerta. Vamos a ver. ¿Qué dice esta puerta? Daina. Daina me salvó la vida. Sobreviví porque... Ella me enseñó cómo escapar. Yo no dejé la lámpara en la biblioteca y Daina no la tiró. La lámpara y Daina estaban arriba cuando me fui a la cama. Daina estaba conmigo cuando se inició el fuego. Daina era el gato, yo creo. Daina era el gato, yo creo. Daina era el gato y estaba con Alice entonces. ¿Qué pasa con Alice? Daina era el gato y estaba mal. ¿Qué pasa con Alice? ¿Qué pasa con Alice? ¿Qué pasa? No, no, no. Si. ¿Qué pasa con Alice? ¡Nuestros sombrecillos de papel! ¡Malditos bravucones! ¡Malditos bravucones! ¡Malditos bravucones! ¡No te apresures, no te apresures! ¡Al tiempo, al tiempo, al tiempo! La melodía está arraigada en mi memoria. Es como campanita del lugar. ¡Perfecto! ¡Me está el árbol, Alice! ¡Ayuda a nuestras hermanas! ¡Hermanas! ¡Hay hermanas! ¡Malditos bravucones! En la historia de Alice, vamos a encontrarnos ya con él. Espero, de verdad, estoy súper ansiosa de encontrarlo. Y nos estamos viendo muy pronto y muy pronto llega el Let's Play de The Legend of Zelda Majora's Mask. Así que no se lo vayan a perder. ¡Acompáñenme en esa historia con Link y una gran historia de Shigeru Miyamoto! Que sé que les va a gustar si no lo conocen y para los que lo conozcan sé que lo van a disfrutar. No olviden compartir, suscribirse y darle like. ¡Nos vemos hasta la próxima!